Bienvenidos, ¿cómo están? Os invito a comerse en un Sancocho muy delicioso con unos cortes que me mandan de la hacienda muy súper especiales. ¡Adelante! Lo mejor de la hacienda es que me traen la carne empacada al vacío y porcionada hasta la puerta de mi casa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.